¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Mi gente, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien y listos para hacer estas riquísimas hamburguesas de pollo que son saludables, son deliciosas, lo vamos a hacer en el horno, se van a ver, deliciosas, les prometo. Y también la vamos a acompañar con unas papitas al horno, papas dulces o sweet potato fries o batatas dulces. Es también un poquito más saludable de las papas regulares, que espero que a todos ustedes les pueda gustar este riquísimo menú. Y también si ustedes quieren otro tipo de hamburguesa, ya hice el chimichurri dominicano, que es hamburguesa dominicana. Y también hice hamburguesas regulares de carne de res. Les voy a dejar las dos recetas en la cajita de información para que lo puedan ver y lo puedan hacer. O sea, ahora mismo tienen tres diferentes opciones, pero hoy es todo de la hamburguesa de pollo, que espero que todos ustedes lo puedan hacer muy pronto y disfrutar. Vamos a empezar con la receta. Vamos a empezar con dos batatas medianas o batatas dulces medianas. Vamos a pelarlo y después cortarlo estilo papas fritas, bien finitas, como pueden ver. Y aquí lo tengo en mi bol. Ahora vamos a hacer una salsita o un sazón bien, bien rapidito. Vamos a agregar más o menos tres cucharadas de aceite de aguacate. Vamos a agregar también una cucharadita de sal, pimienta al gusto, una cucharada de pimentón en polvo, igual que dos cucharadas de ajo en polvo. Vamos a mezclar y después agregar nuestras papas dulces. A mezclarlo muy muy bien, que todo ese sazón esté incorporado. Y después vamos a agregarlo al sartén de hornear. Aseguren que cada uno tenga su espacio bien separado para que se cocinen igualmente. Y después vamos a cocinarlo en el horno a 375 grados por más o menos 20 minutos. Esta hamburguesa, aquí tengo una libra de pollo molido. Vamos a necesitar también cebollitas verdes. Dos cucharadas de sofrito, que es básicamente vegetales licuado. Una cucharadita de sal o al gusto. Una cucharada de salsa inglesa. Vamos también a necesitar queso, este queso americano. Un huevo. Nuestro pan para nuestras hamburguesas. Y una cucharada de pimentón en polvo. Y ahora vamos a agregar todos los ingredientes junto a nuestro pollo molido y cebollitas verdes. Y después vamos a mezclar muy bien, que todos los ingredientes estén bien incorporados al pollo para que le dé un riquísimo sabor. Y ahora lo que hice en mi sartén de hornear es agregar un poco de aceite de aguacate. Y vamos a formar las hamburguesas. Como pueden ver está un poco pegajosa, pero no se preocupen porque va a salir bien jugosa. Esta receta hace cuatro hamburguesas. Y ahora lo que vamos a hacer es hornearlo, cocinarlo por 20 a 30 minutos a 375 grados. Hacer una salsa para las hamburguesas mientras se están cocinando. Aquí tengo hojas de eneldo, ordeo. Vamos a agregar dos cucharadas de mayonesa. Igual que una cucharada de ajo en polvo. Y media cucharada de picante. Vamos a mezclar. Y ahora vamos a agregar una cucharada de yogur griego. Igual que una pizca de sal. A mezclar de nuevo y agregar jugo de medio limón. Riquísima esta salsa y súper fácil, miren qué deliciosa. Vamos a chequear nuestras hamburguesas. Estamos listos para agregar el queso. Y como pueden ver estoy tostando el pan en el horno. Ya cuando el queso se derrita estamos listos para formar nuestras riquísimas hamburguesas de pollo. Miren ese queso mi gente, ¿qué les parece? Comencemos agregando una cucharada de la salsa. Vamos a agregar nuestras riquísimas hamburguesas de pollo. Y estoy agregando una mezcla de espinaca, acelga, rúcula, entre más cosas. Esto es lo que compré, que es una mezcla de diferentes vegetales. Pero usted puede agregar repollo si ustedes quieren o lechuga. También agregué tomate, cebollas y aguacate por supuesto mi gente. Aguacate cremoso y delicioso. Otra cucharada de la salsa. Y por último nuestras papas. ¿Se recuerdan de nuestras riquísimas papas, batatas dulces? Pues aquí está nuestra hamburguesa de pollo con batatas dulces. Súper fácil y delicioso. Mi gente, ¿qué les pareció? Estas riquísimas y deliciosas y saludables. Y súper fácil de hacer hamburguesas de pollo. Verdad que lo van a hacer con mis papas favoritas. Que es sweet potato fries o batatas dulces o papas dulces. Como ustedes lo digan. Súper fácil. Espero que todos ustedes lo puedan hacer y disfrutar. En estos tiempos de barbecue. Para que lo puedan hacer también. Si les gustó esta receta no olviden en regalarme manitos arriba. Y tampoco no olviden a suscribirse a este canal. Para más recetas como lo que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Amelie y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.